Bienvenidos a esta nueva edición de Regatas TV Muy bien, ahora sí, entonces damos inicio al programa institucional del Club de Regatas Corrientes el único club con un programa de televisión y como siempre lo decimos aquí el mejor y más grande club del Nordeste y con eso arrancamos entonces esta edición semanal contándoles a toda la gente, a toda la familia que está del otro lado la actualidad, la información, todo lo relevante al Club de Regatas el Club del Parque Mitre y bueno, para arrancar, como lo hacemos también vamos a presentar al equipo que compone este programa ¿Quién les habla? Gastón Balsangé como ahí detrás de la cámara, cubriéndose un poco de los mosquitos aquí que tenemos el señor Augusto Mesa en la edición audiovisual de todo esto está y también anduvo haciendo notas Joel Abdula y como siempre mi compañera María Celeste Núñez Camelino Gracias Gastón por la bienvenida, el placer de estar juntos nuevamente aquí en Regatas TV con mucha información para compartir ya de lleno con toda la gente Es así y vamos a arrancar con un paso por la Liga Nacional de Básquetbol nos metemos rápidamente de lleno en el básquetbol y vamos a arrancar por el partido que jugó el equipo en Mercedes frente a Comunicaciones, la verdad que un verdadero triunfazo se trajo de la última gira ganándole a Oberá y por último turno a Comunicaciones con un partidazo de Marquito Giordano que suma en confianza así que nosotros conversamos con él luego de la victoria en Mercedes pudimos hacer un viajecito express hacia la ciudad correntina vamos a ver la nota más que positiva por la racha que veníamos teniendo que no estaba faltando juego, entonces son dos victorias importantes fuera de casa, ahora tenemos una racha seguida de local y bueno hay que seguir por este camino para seguir trepando lugares y posicionarnos de la mejor manera para playoff la verdad que fue muy pobre en nuestro primer tiempo tuvimos muchos errores propios, no forzados pero bueno, lo importante es que supimos dar la cara dar la vuelta al partido y corregir esas cosas esperemos seguir creciendo y obviamente siempre haciendo lo mejor para el equipo ahora es momento de meternos en el volei, nosotros estuvimos allí en este caso Joel estuvo allí haciendo la nota porque las chicas, las sub 14 categoría femenina, salieron campeones en la primera fecha del torneo provincial este torneo que abre ya un poco la competencia para el volei así que nosotros vamos a dar la nota con las protagonistas bueno estamos con las chicas de regatas sub 14, las chicas que se consagraron campeonas de la primera fecha del torneo provincial sub 14 primero les voy a pedir que me cuenten sus nombres y hace cuanto están jugando en el club acá yo soy Soto Lava y estoy jugando desde 2019 siguiente me llamo Agustina de Vista y estoy jugando hace 3 años blanco Cecilia y juego más o menos hace 5 años, desde el 2018, 2017 bueno vamos a empezar con Sobe entonces que nos cuente como fue la experiencia fue la primera vez que jugaste un torneo provincial si, si fue la primera y muy linda la experiencia la verdad que fue lo que más te gustó que estuvimos muy unidas en los partidos, siempre nos apoyamos y eso, estábamos muy unidas ¿Volei es la única disciplina que realizaste en el club? no, no, hago básquet ¿y cómo te sentiste jugando al volei, un torneo de volei, cómo te sentiste con este equipo la primera vez que estás con todas las chicas en un torneo? si, me sentí muy cómoda ¿qué fueron las cosas por ahí para mejorar, para otro torneo, qué te gustaría mejorar? no solo en lo personal, sino en lo colectivo también y que hablemos más en la cancha bueno, ¿qué te parece representar a regatas en un torneo provincial? ¿se siente, es una responsabilidad pesada, es algo difícil o no se sintió tan difícil? no, no se sintió tan difícil, pero sí es medio difícil es como una presión, pero no así bueno, vamos a hablar ahora con Agustina Agustina D'Aveta ella nos va a contar primero cómo fue el fixture cómo fueron los resultados, el recorrido del equipo para salir campeones los resultados fueron que habíamos ganado dos partidos ya le ganamos los dos sets y después nos fuimos a contra Pirazoro fuimos, tipo, hicimos ganamos un set y después ellos ganaron otro y nos fuimos a tres sets y ganamos el siguiente y esa fue la primera fecha y después el domingo jugamos y ya ganamos habíamos ganado todos el último nomás que jugamos contra Goya por ahí nos pusimos un poco nerviosas en el último set pero le llegamos a ganar ¿qué fue lo más difícil para vos de esos dos días? sábado y domingo ¿cuál fue el momento más difícil donde pensaste que por ahí podían perder? fue cuando nos empezamos a equivocar mucho nos pusimos muy nerviosas porque por ahí, bueno, estaban llegando entonces teníamos que poner las pilas y jugar tranqui porque nos alteramos mucho y teníamos que jugar como estábamos jugando antes pero estábamos jugando re bien y nos pusimos todas re nerviosas y no nos salían tan bien las cosas o nos recibíamos tan bien ¿en tu caso fue la primera vez que competiste? sí, fue la primera vez y fue una muy linda experiencia conocimos otro equipo y la verdad fue una muy linda experiencia re volvería bueno, y por último vamos a hablar con Cecilia Cecilia, contanos ¿también fue la primera vez para vos? no, porque también habíamos ido a un par de torneos en Chaco pero así nomás no tan importantes como este y estuvo buena la experiencia la verdad me gustó mucho ¿cómo se sintió competir con otros equipos de otras localidades de la provincia? no solamente de la ciudad de Corrientes sino representantes de toda la provincia y la verdad en mi caso yo estaba muy nerviosa porque era nuestro primer torneo así que íbamos a ver a otros de otras localidades no sabíamos cómo jugaban cómo entrenaban pero cuando mantenés la calma y te concentras va todo bien bueno, eso quiero preguntarles también empezamos por Soda de vuelta ¿qué les pareció el desempeño del profe Mauri y el profe Pablo? ¿hace cuánto vienen entrenando durante este año? ¿y qué es lo que piensan que son las fortalezas del equipo? de los entrenamientos y bastante bien con Mauri y Pablo porque la verdad que los partidos eran sobre todo fáciles entonces mantenían bastante la calma y con Mauri y Pablo estuvimos entrenando por lo menos yo desde la mitad del año pasado y lo que está de este año bueno, Agustina yo recién empecé este año y la verdad fue una muy linda experiencia siempre estuvieron ahí los profes también viajó una mamá con nosotras y la verdad que nos re reímos con Mauri, con Pablo les re jodíamos y la verdad fue una muy linda experiencia y me encanta tipo entrenar con ellos y todo eso bueno, eso no te pregunté a vos si tenés alguna otra disciplina dentro del club o solamente haces volei no, volei no ¿y estás conforme con hacer volei? ¿te gusta? sí, me encanta Cecilia, por último sobre los profes y de paso te voy a preguntar ¿qué pensás sobre hacer deportes en el club? ¿lo recomendarías a otras chicas de tu edad que vengan a desarrollarse acá? la verdad sí lo recomendaría mucho porque son muy buenos los profesores te exigen mucho y va para mejorar todo los profesores son muy buenos la verdad me enseñaron bastante estoy desde la mitad del año pasado con Pablo y con Mauri me enseñaron mucho mejoré bastante crecí mucho la verdad mejoré bastante en mi rendimiento bueno chicas y por último preguntarles ¿cuáles son los objetivos para ustedes en lo que viene? porque tenemos todo un año por delante y seguramente un montón de competencias ¿qué es lo que esperan ahora alcanzar? porque ya salieron campeonas ahora hay que poner objetivos más altos y bueno los objetivos es obviamente ganar pero sobre todo divertirnos en esto y tener más experiencia en lo que es los campeonatos y todo eso ¿Austina? jugar más provinciales hacer más torneos así con Chaco con otros equipos y divertirnos entonces estamos más unidas como equipo entonces bueno y Ceci divertirnos ir por mucho más queremos más torneos más campeonatos todo y mantener nuestra racha de campeonas para no romperlos ¿no? sí bueno muchas gracias chicas y muchos éxitos para lo que viene gracias bueno estamos con el profe Mauri Federigo que estuvo dirigiendo a las chicas en su primera fecha del torneo provincial contanos Mauri como las viste como viste el equipo en esta fecha hola antes que nada y bien por ser el primer torneo las chicas jugaron bien se nos dio salir campeonas y sobre todo que era lo importante darle juego a la mayoría de las que viajaron y bueno es importante para ellas jugar y que sigan habiendo torneos campeonatos así provinciales para que sigan sumando rodaje para el futuro ¿cómo ves un balance de los equipos que estuvieron enfrentando los rivales la competencia en este torneo? los rivales todo equipo era difícil por suerte las chicas supieron sacar el partido adelante tuvimos un gran nivel tanto en las zonas como en los cruces y y por suerte bueno no vino Delfi ahora pero tuvimos la posibilidad de jugar con ella que salió mejor jugadora bueno ¿y cuál pensás que fueron las fortalezas y las debilidades del equipo en el desarrollo en la performance digamos voy a empezar por las debilidades creo que como primer torneo de muchas se notó la falta de experiencia la falta de juego que por ahí se ponían nerviosas al no salir de las cosas pero por suerte la supimos la supimos llevar adelante y sacar los partidos y una de las fortalezas que tenemos es que un buen grupo sabían que podían confiar en una compañera con otra que estaba adentro la que estaba afuera y creo que eso ayuda mucho ayuda mucho a que la compañera que está adentro tenga confianza además de la primera vez para muchas de las chicas ¿fue tu primera vez en una competencia como entrenador? si esta fue estuve debutando como en un torneo como profe con las chicas y bueno es bueno una experiencia nueva cosa que uno vive aparte de lo que sea jugador pero me gusta y espero que sigan los torneos tanto conmigo como con ellas que nos llevamos bien ¿en qué aspectos así puntualmente específicamente notaste alguna diferencia desde tu perspectiva como jugador y tu perspectiva como entrenador? en el sentido que por ahí querés que salen las cosas y que por ahí no salen el nerviosismo que tiene uno adentro y no podés transmitirlo pero si son cosas que creería que uno va a aprender también con la experiencia en los torneos estamos viendo una gran cantidad de chicas primero preguntarte ¿cómo es eso? ¿cómo manejan la afluencia de chicas a entrenar? y preguntarte las personas que estén viendo esto desde el otro lado de la pantalla si quieren sumarse a entrenar en regatas ¿qué pueden hacer? si estamos alrededor de 50 60 chicas en este horario que son las sub-14 y sub-16 y bueno tratamos de separar los dos grupos tanto sub-14 como sub-16 y tratar de hacer que jueguen lo mayor posible a las chicas nuevas bueno se les enseña todo lo que sea fundamento y las que ya venían entrenando hace unos años un poquito más viejas y ya darles partidos y para sumarse tienen que venir a lo que sea el playón estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la tarde a 8 y media bueno por último preguntarte ¿cuáles son las expectativas a futuro en el resto de lo que queda del año? y las expectativas son tratar de jugar la mayor cantidad de torneos posible darle a las chicas la mayor cantidad de partidos y bueno si se nos da el poder salir campeona como el fin de pasado mejor que es el objetivo de siempre ser un club competitivo muchas gracias Mauri y que sigan los éxitos gracias nos vemos bueno el programa pasado estuvimos en el edificio deportivo en uno de los pisos mucha gente participó se sumó adivinó algunos adivinaron donde estuvimos otros no lo hicieron pero bueno vamos a recordar estuvimos en el tercer piso del edificio justamente en el que le corresponde a la disciplina de karate y de taekwondo en esta oportunidad vamos a meternos ahora un poco con lo que tiene que ver con el taekwondo porque bueno Celeste subió las escaleras y conversó con los chicos de la disciplina así es porque se disputó el segundo torneo de verano de la CAS nosotros estuvimos ahí hablando con los protagonistas porque trajeron medallas representantes regatenses muy buen andar también repasando lo que dejó el primer torneo de verano que se realizó en la Secretaría de Deportes pero en este caso estuvieron en el Club Huracán donde hubo un gran marco de público más de 300 participantes y en este caso también se destaca la categoría exhibición que también tuvo representantes de regatas así que vamos a dar la nota con la instructora Laura Pereselli y también con los chicos los medallistas del Club de Regatas Bueno estamos con la instructora Laura Pereselli bueno Laura pasó el segundo torneo de verano de la CAS con gran éxito vimos ahí pudimos ver las imágenes la verdad que un verdadero lujo de acompañar obviamente no y con muchas delegaciones de otro país y regatas presente con grandes logros por supuesto regatas siempre pero es presente en todo lo que sea la faceta deportiva y también en la capacitación estos últimos tres fines de semana estuvimos a pleno con los alumnos del club capacitándonos trabajando la faceta de aprendizaje que es muy importante como también la faceta competitiva estuvimos en Bellavista haciendo una capacitación de ampaya y también una capacitación técnica el fin de semana del 6 de marzo estuvimos en el primer torneo de verano que se realizó en el estadio de la Secretaría de Deportes de Corrientes con logros increíbles para nuestro equipo en forma individual también el equipo de regatas en formas salió campeón y en el equipo de TUL también campeón primer puesto en ambos especialidades al igual que en lo individual cada uno de los chicos hizo una performance excelente después de dos años de sin estar sin competencia recordemos que del 2020 estamos sin competir por cuestiones de pandemia que todos ya sabemos y bueno este año nuevamente se abrió el calendario deportivo y los chicos pudieron hacer una competencia realmente excelente luego tuvimos el 12 de marzo tuvimos una competencia exclusivamente para GOOPS donde los más chiquitos los categoría exhibición los que recién comienzan los que todavía no tienen tanta experiencia pero sin embargo hicieron una gran competencia también representaron nuevamente el club los amarillos rojos categoría infantil cadete adulto donde todos pudieron obtener podio la gran mayoría fueron muy joquitos aquellos que participaron de categoría exhibición y bueno nuevamente feliz y muy orgullosa por el trabajo de cada uno de los alumnos bueno como miembro de la CAS también obviamente veía y escuchaba las declaraciones del máster Jorge de Marchi que decía cuando al primer torneo que no pudo ser de la magnitud que es siempre su torneo pero ya en el segundo ya recuperando un poco todo eso que siempre vimos del taekwondo y de la fundación ¿no? si, si siempre los torneos de verano tienen un poquito de su complicación porque no están el 100% los alumnos entrenando pero de todas maneras una convocatoria excelente de parte de nuestra asociación todos cinturones negros que muy pocas veces se hace únicamente cinturones negros y hay que destacar utilizando tecnología con los callos que es algo innovador para nuestra asociación que lo empieza a aplicar a partir de este año y bueno nuevamente presentar el equipo que representa regata tanto en pool como en lucha haber obtenido los primeros puestos luego de tanto tiempo y si como vos decís después en el torneo de GUPS los más chiquitos los colores que siempre son mucho más empezamos a ver otra magnitud en cantidad lógicamente casi 400 competidores en el último torneo y seguramente que en julio agosto cuando tengamos en regatas vamos a explotar porque bueno va a estar el 100% de los alumnos ya entrenando y vamos a volver a ver la cantidad de competidores que nos tiene acostumbrado nuestra asociación bueno gracias Lau y ahora si te parece vamos a hablar con los protagonistas gracias a ustedes por la discusión bueno primero vamos a hacer una presentación una presentación general de todos los chicos acá que están compitiendo y que hoy que estuvieron compitiendo en estos torneos de verano así que les doy la palabra ¿qué tal? mi nombre es Alejandro Balado para mí un orgullo primera vez que participo en un torneo más la parte senior salí segundo y muy contento con el grupo que se armó acá la verdad que una experiencia muy importante y muy linda buenas noches yo soy Guillermo Féjimo competí en la categoría de adulto peso completo salí tercer puerto de los 14 que estábamos todos digamos a la semifinal digamos todos los alumnos del Aura del club de regatas así que muy contento por el resultado en general hola buenas noches yo soy Sebastián Pereira campeón en formas por equipo primer puesto y campeón en lucha individual categoría adulto hasta 70 kilogramos la verdad que el trabajo excelente igual que compartir los logros de mis compañeros hola mi nombre es Azul Perodi competí en cadete y salí primero primer puesto en tour y segundo en lucha hola soy Erick Rivarola salí primer puesto en tule por equipo primer puesto en lucha por equipo adulto tercer puesto en lucha individual hola soy María Victoria y salí en cadete y salí en primer puesto en lucha soy Martina Zaparro yo participé de la competencia en el área de cadetes salí tercera en el área de lucha y segunda en el área de túnez hola soy Liliana Viñolo soy de categoría adulto y salí desde el puesto en lucha hola soy Mariana Orol y salí en primer lugar en categoría de cadetes hola soy Valentino soy de cadetes y la verdad que no podía ganar nada pero me gustó mucho la experiencia del torneo en sí ¿hace cuánto competís? y hace unos 4 años traí compito gané un torneo de fuerza física que es segundo lugar y también tuve otros torneos como el paso de la pan mi nombre es en soy Emil Romero mi categoría es de punta verde me fui muy bien el torneo no gané en el medalla pero obviamente ¿competiste? sí Eric contaros un poco de tu experiencia compartir eso con los compañeros escuchaba recién y te vemos acá con las medallas pero seguir sumando aquí en el club de regatas 40 me imagino que es una gran alegría sí una gran alegría porque me gusta lo que hago me gusta venir a entrenar entrenar con la Sabonín Laura sumando experiencias y quiero seguir sumando todo lo que pueda metas para que te trazás de acá en este 2022 que como decía la Sabonín Laura ¿se puede ya dar con muchas competencias? sí se puede dar en muchas competencias quiero quiero ganar en todas las posibles ya que es mi último año juvenil y quiero ganar todo para el club bueno Sebastián contaros un poco respecto primero en lo individual tuyo ¿hace cuánto competís? ¿hace cuánto estás haciendo tecuando? yo hago tecuando prácticamente desde los 15 años actualmente tengo 22 la verdad que hace unos 4 años aproximadamente me pude acoplar al grupo de la Sabonín Laura y desde entonces excelente el trabajo y sobre todo un gusto enorme llevar parte luego del regata y bueno seguimos metiendo la full como meta seguir ganando lo posible que llega y meta máxima medir al regata de oro fácil gracias Sebas de nada bueno acá bueno contaros un poco en lo personal cómo te vas sintiendo un 2022 que esperemos que sea con muchas competencias que estos dos torneos que pasaron sean solamente el puntapié de lo que se viene si así es espero poder competir en muchos más en lo personal yo entreno desde los 9 años con la Sabonín acá en el club hace 6 años dejé de entrenar por motivos personales familia y ahora tuve la posibilidad de volver así que voy a volver con todo si quien quiere y a meterle a competir en todo el torneo que se pueda tuve la posibilidad de volver no es decir pero que fue lo que más te motivó por volver porque es un arte que no se puede dejar del todo si bien lo abandonás por un tiempo por cuestiones que te superan del trabajo de ese motivo siempre es algo que te llama porque es el motivo que tiene cada uno ¿no es cierto? Bueno y desde la experiencia que tenés ¿cómo ves al equipo que tiene aquí regatas en el taekwondo? Muy bien la verdad que se notó mucho la continuidad del entrenamiento de los chicos los felicito a cada uno por sus logros y por seguir entrenando que eso se nota y se da todos sus frutos bueno ya vamos llegando al cierre del programa nos vamos acercando hacia el final y nuevamente volvemos al básquetbol más específicamente a la Liga Nacional de Básquetbol mientras tanto nos movemos un poquito pasó una barcasa pero bueno volvemos a la Liga Nacional porque regatas se midió con San Lorenzo en un partido correspondiente a la Liga Nacional que abre una seguida de cinco encuentros de local que tendrá el fantasma aquí en el José Jorge Conta así que nosotros estuvimos después del encuentro charlando con los protagonistas mirá la nota en el primer tiempo me parece que podríamos haber defendido un poco mejor pero 37 no estaba tan mal y después defendimos bien y tuvimos efectividad como para sacar una ventaja y ya estar un poco más tranquilo que fue clave la efectividad para sacar la diferencia y bueno después lo mantuvimos hasta que terminó como que seguimos por esa vía de defender correr cerrar el canasto que estuvo muy bien tenemos ese estilo de juego de buscar mucho el tiro abierto generar una ventaja para terminar tirando de tres y después como siempre hay noche que no entra y hoy que entra en todo ese partido creo que en defensa lo hicimos bien y en ataque tomamos buena decisión y nos faltó efectividad y por ahí fue el arrastre de un par de partidos que veníamos perdiendo y bueno y después de la gira que ya sabíamos que era una gira difícil bueno nos preparamos para de alguna manera cortar con eso que también lo mental no afecte porque cuando venís de derrota tras derrota también te afecta un poco eso y bueno tuvimos dos grandes partidos y hoy pudimos seguir nos quedan cuatro partidos de local es una gran posibilidad en este momento de la temporada para tratar de escalar un par de posiciones y bueno ya dimos el primer paso que era el de hoy y nada a pensar en el sabor argentino me parece que es un equipo que está en una posición donde necesita victoria tiene rivales muy cerca que le pueden complicar lo que es el final de la temporada y obviamente vienen a una cancha como regata que no van a tener nada que perder y posiblemente jueguen muy sueltos y todo tenemos que marcar la cancha de arranque un buen equipo Así que fue un buen win. Mi teammates me involucrados. He tenido un buen oportunidades para mí en mi ofense y siempre he trabajado en mi game y preparado para el momento, así que eso es lo que es. Es bueno para obtener un win. Nos hemos perdido nuestro último último at home, así que para obtener este win, si podemos conseguirlo en esta tarde, sería muy bueno para terminar la temporada antes de la playoff start. Tomorrow, vamos preparar para ellos. Para ellos, vamos a practicar, y vamos a hacer video en la mañana. Y luego, vamos a tener un buen plan para conseguir un buen plan para ejecutar. We had plenty de guys que hicieron bien. Marco lo hicieron muy bien. Faka played a big role. Gary en la clase, y dunking el ball, haciendo sus fritos, ha hecho un buen trabajo. Poultry, ha estado luchando, ha llegado esta noche. Estoy muy feliz por él. Creo que como un equipo colectivo, tuvimos un buen juego de equipo. Y bueno, ahora sí, ya hemos llegado al cierre de esta edición de Regatas TV. Pasamos un recorrido por varias disciplinas, varias actividades, varios eventos que tuvieron lugar con y en el club de regatas. Así que bueno, Celes. Nos vamos despidiendo. Antes les recuerdo que los días domingos a las 21 horas, pueden volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube. Aprovechen, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones del contenido que compartimos a diario con ustedes. Y recuerden que estamos en Twitter, Facebook, Instagram, y todas las novedades del club en www.crc.org.ar. Así es, Celes. Así que les recordamos a la gente que se suscriba, que sigan las páginas, para enterarse de los partidos local, que va a tener Regatas todos invitados a la cancha, al Conte. Es un momento importante también para acercarse y para seguir acompañando al equipo, porque se viene lo más lindo que es los fly-offs, así que el equipo quiere y tiene la intención de terminar de la mejor manera. Así que bueno, gente, nos vemos la semana que viene con mucho más de Regatas TV. Gracias como siempre a la familia de Gigaret y de Telenor por vangarnos en nuestra casa y por supuesto gracias también al equipo Augusto, a Joel y gracias a vos, Celes. Adiós.